Bienvenidos, esto es Todo por Temperley TV En pocos minutos repasamos toda la actualidad deportiva e institucional del club atlético Temperley Todo por Temperley TV Después de tres malos resultados en condición de visitante, Temperley volverá a jugar en el Alfredo Beranger Y espera aprovechar la ventaja de jugar en casa para retornar a la victoria y seguir en carrera por el reducido Sin Ferreira suspendido, estaría Ramiro Fácil desde el inicio Y la duda pasa por si jugará Andrés Montenegro y Mariano Campodónico en la delantera Tivelli y Gianuncio analizaron a Villa Dálmine, el rival de turno Y los dos remarcaron que esta es la última chance para seguir en carrera Sabemos que quedan cinco fechas, que venimos de tres fechas sin ganar Que para entrar al reducido hay que empezar a ganar los partidos Y bueno, tenemos una parada importante de local con un equipo que juega bien, como Villa Dálmine Así que nada, tenemos que tratar de trabajar, de corregir errores de los partidos pasados Que creo que hemos cometido, así que nada, hay que pensar en positivo Saber que, como dijiste, quedan cinco fechas muy importantes Que hay que sacar la mayor cantidad de puntos posible para tratar de aspirar a algo importante Tiene jugadores muy importantes, creo que por ahí arrancó el campeonato de la mejor manera Después se quedó un poco, ahora por ahí está ahí medio en stand-by Así que nada, hay que tratar de salir a jugar el partido como lo venimos haciendo de local Tratar de hacer nuestro fútbol, que creo que Tempor ha demostrado buenas actuaciones Entonces nada, hay que tratar de borrar esto que pasó Y arrancar un mini torneo de cinco fechas que tenemos que tratar de ganarlo Como para poder entrar al reducido Sabemos que son partidos difíciles, que quedan rivales que están ahí hoy en el reducido Que tenemos 51 puntos, que tenemos que tratar de aspirar a llegar a 60 para arriba Para poder entrar al reducido y para arrancar el año que viene Con el tema de la tabla de abajo Ya prácticamente en una posición que te haga aspirar a así o así pelear el campeonato No sé si va a salir a jugar de igual a igual Tiene jugadores como para hacerlo, pero siempre de local Por ahí te juegan un poquito de contra al error nuestro Entonces tenemos que estar muy atentos a no dejar espacios A mantener las marcas cuando atacamos Y principalmente a jugar, a jugar como lo hacemos de local A poner la pelota por el piso, a llegar por afuera Que los delanteros tengan opciones de gol Así que nada, ojalá que, como te dije antes Vamos a hacer un buen partido y de volver una alegría a la gente Y el Dudy Pérez es un jugador que ya lo conocen Que es rápido, moedizo, que está por todo el frente de ataque Que te puede sorprender por la espalda del Pola, del 5 Que le toque jugar Entonces nada, hay que estar atento al Dudy A los delanteros también que son importantes No sé quién van a jugar realmente hoy Porque la formación todavía no está Pero tienen delanteros que han convertido mucho vuelo Entonces nada, hay que estar atento en la parte defensiva Y nada, pero principalmente va a estar en lo que propongamos nosotros De mitad de cancha para adelante Así que estando afilado creo que podemos hacer un partido importante Sí, en realidad todos los rivales en el campeonato este que es bastante parejo Son difíciles Así que para nosotros nos debemos otra vez rápido un triunfo Lamentablemente de visitante no nos fue bien Así que es fundamental arrancar en este partido Tomarlo como un proceso de 5 partidos Pero bueno, primero jugar contra Darmine Que es el primer rival Y no, después un poco se cayó Pero de todas formas tiene buenos jugadores Intentan jugar al fútbol, el mensaje del técnico es poner al fútbol Así que es un rival como para no relajarse obviamente Pero nosotros nos debemos creo que preocupar por lo nuestro O ocupar de lo nuestro Ajustar algunas cosas, algunos detalles Y seguir por el rumbo que veníamos Lamentablemente de visitante no nos fue bien Pero bueno, esto todavía nos da una chance más Me parece que todavía no estamos del todo afuera de lo que aspiramos ahora Que es el reducido Y tenemos que ir por este partido primero Son detalles, ¿no? Son detalles que nosotros lo hablamos en el día a día Lo hablamos después del partido Que bueno, lamentablemente en este momento Perdés los partidos Pero nosotros sabemos bien en qué estamos fallando No es que hay que cambiar demasiado Me parece que hay que ajustar cosas Y bueno, y saber que estás ahí cerquita todavía De una clasificación a un reducido De mitad de cancha para adelante Es un equipo muy ofensivo Que juegan bien a la pelota Y tratan de... Así que son jugadores puntuales, ¿no? Que hay que... Que hay que tener cerca De todas formas Lo que yo veo más es en mi equipo Así que si mi equipo está bien Me parece que no hay rival que te pueda vencer Me parece que tenemos que estar bien nosotros en todas las líneas Jugar, intentar jugar Seguir tomando el mensaje de Aníbal Que es de ser protagonistas Y bueno, con eso me parece que el equipo contrario se figura un poco Hasta acá, todo por Tepper Lake TV Encontrarnos cada día desde las 10 de la noche